Hola, hola, estamos a día lunes iniciando semana y por supuesto estrenando mes, estamos en el mes de noviembre, el mes número once, ya casi finalizando el año y gracias por su perseverancia, un gusto saludarles. Muy buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, Cristina. Un placer saludarle. Hola, hola, ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Cristina, un placer saludarle, bienvenida, ¿Qué tal? Gracias, bien, bien por aquí llegando. Llegando ya, casita, mucho gusto. Gracias, igual. A la orden. Daniela, Alejandra, buenas noches. Buenas noches. ¿Hemos leído, todo bien? Sí, estoy todo bien. ¿No ha estado llovioso por su zona por ahí? ¿Qué ha estado lloviendo acá en sus zonates? Pues aquí no llueve, solo medio, prima. Ah, ok. Sí, viera que desde ayer ha estado como como temporal, pero hoy hasta en la tarde, lluvio, todo, todo tranquilo. Entonces, mucho gusto y bienvenida. Gracias. A la orden. Muy bien, diecinueve cincuenta y nueve. Estamos a un minuto para llegar a las ocho. Estamos dando acceso a lo que es la clase final de Instagram. Saludos a Yajaira. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Yo aquí, mire, estamos listos. Para cerrarla. Todo bien, gracias a Dios. La última jornada. Esperando la graduación. Vamos a ponerla a marcha ahí. Pam, 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 pam. Tan, tan, tarán, tarán, tan, 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 tarararán. Felicidades. Exacto. Vamos a poner el birrete y la toga, ¿verdad? Felicidades a todas y todos. Un gusto, Yajaira, bienvenida. Gracias, Lig, igualmente. A la orden. Muy bien, ahorita veo que va a buen ritmo, ya tengo cinco personas, los últimos, los últimos que me aparecen. Sería Kevin y Rosa de los Ángeles. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Un placer, bienvenido. Kevin. Gracias. A la orden. Y Rosa de los Ángeles. No se les olvide poner ahí presente en el chat. Les agradezco quienes ya están poniendo presente y les repito siempre muy agradecido por la asistencia y sobre todo la perseverancia. El contenido es el rey, es el último tema. No es así tal cual lo dice Inzafor en inglés deportivo, pero le ponemos siempre un picantío a lo que es la temática. De hecho, la última temática tiene que ver con la forma en que llamamos la atención de la audiencia. Que pónganse cómoda, pónganse cómoda, disfruten esta sesión y siempre invitándoles para futuros cursos, ahí pues, contactar a los amigos de inglés deportivo. Ahorita tengo cinco asistentes, que son las 801, donde está dando los minutos, los minutos que quedamos acá para tener la asistencia mínima. Por ahí me estaban pidiendo que si íbamos a, aunque sea un poquito, a dar una cantada final. Entonces, por cuestiones de tiempo y por cuestiones también de que para evitar algo inconveniente, vamos a cantar ahí un pedazo de alguna canción. Pero a la vez invitándoles, ¿verdad? Que si se han de conocer mi show, pues ahí este, yo tengo unos videos que son de El Salvador Canta, yo se los puedo mandar, pero esos son más de estudio, es un show, pues para televisión. Pero, sin embargo, voy a buscar por ahí algunos videos, por ejemplo, del Día de la Madre, que estoy cantando en algún restaurante por ahí, y estoy para servirles, y si ustedes me dicen, hey, Lick, ahí estuvimos en los cursos de Instagram, les vamos a hacer un descuento especial, ya sea fiesta de boda, 15 años, fiesta familiar, motivándoles de que doy precios muy especiales, más que todo cuando son eventos pequeños, pues, que hay en la casa un sonido pequeñito. Y obviamente, si son eventos más grandes, después nos adaptamos a lo que es el local, el tipo de evento, ¿ok? Así que gracias a todas y todos por perseverar. Tenemos una persona más, que sería Bella, ella está en proceso de conectarse, y esperemos que los demás compañeros puedan pronto estar acá, porque si sería, hay un riesgo, hay un riesgo, en el sentido de que yo mañana voy a arrancar, pero es un grupo nuevo, y no es este, no es este, no es esta temática. Así que, espero en Dios que nos conectemos todos, los que hemos estado, por lo menos 15, para que hoy sí cerremos la capacitación. Así que saludos a quienes les he, ah, ahí enviado, eh, mis felicitaciones, y saludos a quienes están activados y no habían podido saludar, digan hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenidas. Ahí se está activando, eh, ya veo en cámara a Rosita, saludos. Y este, está también Bella Flor. Deida, también, está activa, buenas noches. Tenemos siete participantes, nos faltarían prácticamente ocho para estar al mínimo. Y recuerden que el contenido es súper importante, ¿verdad? Por eso vemos que compañías como Netflix han creado nuevas formas de contenido, es decir, por segmentos, para que la audiencia esté por pedazos, por tramos, se puede decir, en carretera, o por porciones, si fuera un pastel, nos están, eh, dando contenido. Así que siguen llegando, gracias por participar, veinte cero cinco, eh, los últimos conectados. Alicia, buenas noches, un gusto. Hola, hola, ¿me escuchó? Hola. Ok, se lee un poquito suavecito, esperemos que pronto. Escúchale. Ahorita, ya, sí, ya va subiendo, quizás algo ahí. Buenas noches a todos. Un placer saludarle, Alicia, bienvenida. Saludos también a. Gracias, Alicia. A Alejandra Nicole. Y Mayra. Mayra, Carolina, buenas noches, bendiciones. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y usted? Pues acá, mire, ya listo para dar la clase y y felicitarles por esa severancia que han tenido. Y seguimos dando Carlos Paz. Mucho gusto. Bienvenida, bienvenido. Siguen conectando, prácticamente tenemos once asistentes. Ahí creo que. Vamos a darle aquí acceso. Un placer, bienvenida, bienvenido, un gusto. Ok, tenemos. Un gusto, Alba, ¿todo bien? Bien, Liz. Excelente, un placer, bienvenida. Ok, estamos a veinte cero seis, recuerden que estamos todavía un poquito de suspenso, porque esta es la última sesión, y yo confío en primer lugar en Dios, para que nos ha dado vida, que los que van ahí, este, en términos, pues, que se puedan incorporar lo más pronto, ya que son las veinte cero siete, para poder iniciar la sesión final, insta. Saludos a Paola Iglesias, y no se les olvide poner ahí, pa, 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 presente, gracias a quienes ya lo hicieron, y quienes están en proceso, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, les envío, pues, una lluvia de bendiciones, aparte de la lluvia que ya cae, en algunos sitios, para los que estamos en sonso, ya llovió, seis, seis y media, se calmó, estaba así, lloviendo suavecito, y el clima se pone sabroso, y algunos quizás van a decir, Lee, que estamos con calor acá, tomando agüita helada, un refresco, así que buen provecho, y que la pasen bien, nos faltan, ya tenemos doce personas, nos faltarían tres, y quienes no han podido saludar por ahí, se reportan al chat, si tienen inconvenientes, están de oyentes, y por favor, pues, en la medida posible de activar, pues, las cámaras, es la sesión final. Repito, habemos catorce personas, pero siempre se descuentan dos, si somos inglés corporativo, y este, en este caso todavía nos quedan tres personas para llegar a la sesión final, ahí nos está haciendo el favor, tres más, está pidiendo Pau, por favor, ahí ella está escribiendo, ok, Eber está entrando, nos quedarían dos más, son las veinte cero ocho, y es la sesión final. Así que, saludos, Eber, buenas noches, dos personas más, y estaríamos con el Gracias, Kevin, que está poniendo allí, queremos diploma, queremos diploma. Gracias, Kevin. Ah, esta ley de ahorita, gracias a Dios, nos faltaría una persona para poder completar, veinte cero nueve, gracias Kevin, por dejar ahí corazoncitos, queremos diploma. Ok, ya vemos dieciséis, nos faltaría una persona más para poder dar inicio, y gracias de antemano, la perseverancia y la dedicación. Una persona más y vamos sin eso. Ok, no se les olvide poner presente, yo tengo acá ahorita el listado, vamos a ver si en el chat alguien ha puesto algún comentario, si no puede activar el micro, en este caso yo estoy abriendo el chat, Alba ya puso presente, Alejandra Nicole, Mayra, Alicia, Bella va de camino, muchas gracias por informar, Isayda ya está activa, Bella, Flor, Kevin, Yajaira, Daniela Vega, Rosa de los Ángeles, ya pusieron presente, los que no lo han puesto, por favor, ahorita, colóquenos, eso me ayuda para no estar abriendo la lista y tardarnos un poquito más. Son las veinte y diez, estamos críticos, pero ya vino Nancy, gracias a Dios, nos ha salvado la noche, espero yo que sí, se mantenga también la conectividad. Estamos teniendo unos vagones por acá de corriente. Espero que en ningún momento, ahorita, en lo que hemos estado acá, haya habido alguna interferencia, porque sí me preocuparía. Espero que no. Si gusta, si me confirma Yajaira, he estado bien la señal, no se me ha ido el audio, ¿estamos bien? ¿Por qué? Sí, Liga, estamos bien, se escucha bien. Ok, tú tú bien. Vaya, fíjense que hay un problema, que ahorita, como que se están saliendo algunos que quizás tienen problemas de señal, porque faltaba uno, ahorita alguien se desconectó, porque sí, ya estaba la compañera Nancy entró, así que repórtense, no sé qué dice Pau, porque son las 20.11, y alguien, no sé, no puedo detectar ahorita quién fue, pero pero si alguien se se salió tal vez alguien me ayuda ahí en el chat poner que se reporte alguien que tenga problemas, por favor porque ya son las 20.12 y es el último tesón, como decía mi abuela sí, alguien, alguien se con Nancy llevamos a los 17, pero alguien se se le fue la conexión ok muy bien, una persona más pues y damos damos inicio voy a ver acá, permítame hola, hola, ok este y alguien, alguien se le fue estaba Marvin estaba entrando yo le di pase, pero se le cayó la señal Marvin sales y yo le di pase y no aparece acá ok ok si Marvin Alejandro estaba dentro o no sé si si Marvin Alejandro estoy pendiente Pau y estaba Marvin ahorita si alguien puede ponerle el arroba ahí por favor a Marvin Alejandro porque si había entrado ayúdenme por favor porque ya es lo último y como les repito yo empiezo otro curso ya otro curso nuevo de otro tema y sería complicadísimo porque vamos cuatro semanas con un nuevo grupo y por favor sí les suplico que que ahí les digamos realmente cinco segundos voy a cortar acá permítanme ok muy bien ahí estamos ya Reina y Marvin llegamos al sí con Reina y Marvin llegamos a dieciocho diecinueve sí ya estamos ok nos confirma Marvin si está dentro y Reina por favor y nos da el aval ahí Paola estamos dieciocho activo buenas noches Lick sí ya puede iniciar ok gracias me estaba tomando medicamentos que si no me lo tomo tuve la presión peligroso nos da acá un así que bendiciones muchas gracias vamos a iniciar cierro yo la sala de espera ahí me va a ayudar Paulita con los que se sigan conectando yo voy a mostrar la presentación y ojo con los detalles son los últimos ya puntitos eh aprovechenlos y un gusto y un gusto haberles tenido acá primer lugar para motivar perdón perdón hola ahora es la última clase sí 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 es ya la última es la jornada dieciséis ok sí es la última excelente para servirle muy bien ahí estamos eh me dice alguien si ya se muestra la la presentación sí ok hoy voy a hacer lo siguiente por cuestiones de tiempo voy a hacer un repaso así eh los subtemas el tema principal estrategias para motivar la audiencia a tomar medidas a través de tus stories ok eh primer punto general eh literal a establecer objetivos ok siempre se recomienda un objetivo general y y eh normalmente mínimo tres objetivos específicos ok luego tenemos lo que son los llamados a la acción aquí eh soy bien honesto a veces eh nos cuesta poder definir unos call to action unos llamados a la acción y si es necesario incorporarlos en cualquier tipo de de ¿ok? ¿por qué? porque si no eh no estamos como dando esa pauta para la persona ¿qué queremos de 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 ella o de él ¿sí? tenemos lo que es eh esto sí es bien importante la parte de escasez y urgencia fíjese que al principio a mí esto me 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 da un poquito de no sé eh porque no es que limitamos a la gente sobre que ya se acaban las promociones o no sino que es que eh obviamente nosotros tenemos que darle un giro a crear esa escasez porque es cierto a veces las promociones si nosotros las alargamos mucho resulta de que ni vendemos totalmente lo que queremos vender y nos creamos eh nos quedamos con esto o nos quedamos con eh como la fiesta ¿verdad? si nosotros nos ponemos un call to action y también una crear una escasez una urgencia eh no nos llegan todos los invitados creo que todos hemos vivido eso en algún tipo de evento y es bien duro porque uno queda gastado queda comprometido eh el compiling ¿verdad? cuenta historias compiling aquí tiene que ver mucho con esa parte de la de la urgencia pero con un estilo eh ético y con un estilo original eh acá tenemos mostrar resultados tanquibles es decir aquello que motive a la audiencia para que eh es como todo rubro por ejemplo que está en fin cuando venga el plaquito aquel que que le decía estás loco no vas a echar músculo decíamos no vas a echar ñeque de repente lo ven bien cambiado excelente son resultados tangibles alguien que toma una dieta alguien que hace ejercicios alguien que por ejemplo padece en el caso de de la compañera que tiene la parte espiritual que tiene trauma que tiene algunos eh temores eh heridas entonces ahí podemos tener resultados tangibles a través de los subtemas que ya los vamos a ver y lo último creo que si es este es interactuar y responder es decir ah si las grandes marcas se esfuerzan día a día por poder atender interactuar toda la mayor cantidad posible es por eso mismo porque no puedo estar yo en redes sociales y dejando de interactuar y también dejando de atender entonces eso es bien importante de manera general que desde ya vamos a hacer un examen de conciencia eh a nivel pues de todo el contenido a ver en qué estamos eh un poquito eh fallando y que necesitamos hacer ajustes ok estamos listos así que eh eso es en resumen eh lo que veremos y yo hacía como el gancho decía el contenido es el rey el contenido en todos los sentidos eh siempre va a ser un éxito total cuando la audiencia lo disfruta cuando la audiencia se deleita y también que es la audiencia la que nos motiva a crear contenido eh ustedes me imagino que han de tener sus influencers favoritos en todas las temáticas que día a día ustedes ven en Facebook en TikTok en Instagram eh en X ¿verdad? cada quien tiene su como su contenido y vemos páginas que quieras o no tienen eh ese toque de fama en ciertos escenarios es decir cuando diga escenario es ciertas redes sociales ¿ok? así que eh eso sería en resumen voy a retroceder y vamos a empezar a dar las recomendaciones para que nosotros tengamos esas estrategias ¿sí? eh voy a hacer eh dos voluntarios que me digan cómo manejan cuando escuchan la palabra estrategia cómo lo podemos aplicar o cómo lo hemos estado aplicando o qué estrategias hemos estado utilizando ¿sí? poniendo de base eh los tres grandes conjuntos de contenido por ejemplo contenido de venta directa e indirecta contenido de posicionamiento y contenido de relaciones públicas alguien me puede decir cómo motivamos o si no sabíamos que existía ese esquema de contenidos eh ahora que ya lo sabemos que hay tres escenarios es decir tres tipos de contenido venta directa obviamente íbamos a estar con aquellos clientes que ya son recién convertidos en aquellos clientes que ya nos conocen saben nuestros precios pero quieren seguir consumiendo más luego tenemos de posicionamiento para aquellos que se asoman como cuando vamos a la a la vitrina eh de un lugar ¿sí? eh o llegamos cerca de o entramos ¿verdad? y vamos a ver los estantes ¿sí? eh esa persona con contenido repito educativo inspiracional eh entretenimiento eh informativo y ayuda ¿ok? parecido a eso cuando estamos eh en la tienda podemos informar ¿verdad? la gente si esta semana estamos con descuento ese es informativo ¿cuál sería educativo? ah eh a veces la gente llega pues a curiosear aprovechemos de darles unos tips ¿verdad? y que generemos expectativas en los clientes ayudarle también a las personas a veces esas compras que no llegan en el momento pero podemos generar esa audiencia y abajo tenemos relaciones públicas donde estamos fíjense bien con las personas que nos tiran toxicidad en las redes con las personas que pues hacen comentarios nocivos o alguna crisis que hoy están a la orden del día ya sea que alguien del equipo hizo una mala acción o que entregamos un pedido mal o que algo estaba defectuoso no sé tantas cosas que hay en contenido de relaciones públicas entonces quisiera que alguien me diga que ya con ese esquema que yo he presentado a lo largo de las charlas ya se puede ubicar y decir hoy voy a cambiar mi estrategia no voy a estar haciendo primero contenido solo por subirlo lo que más planificado y ya conociendo los tres grandes tipos de contenido ¿cómo voy a empezar a actuar? ¿quién me dice si por lo menos del uno al diez ya tiene un porcentaje ahí listo para nuevas estrategias comentarios voluntaria voluntaria adelante solo uno hola bueno bueno lo personal me ha servido ya que no tiro como publicaciones por decirlo así a los salvadores y a los locos sino que como que pienso muy bien en lo que voy a subir día a día y no estar saturando por decirlo así la imagen de donde yo trabajo y así poder generar como más interacción entre los clientes no solamente poner productos sino que como encuestas preguntas abiertas por decirlo así para que así como nosotros dentro de la empresa podamos captar nuevas ideas que las personas quieran que nuestra empresa añada y es más fácil para nosotros y así excelente muy bien recuerdan que mencionaba una compañera el score vamos a ver si me dice el CSAT el CSAT o CSAT el customer ayúdeme alguien mencionaba de hecho está el NPS más que todo para imagen de la marca el net promote score es que tanto la gente recomendaría mi contenido mi marca y el que mencionaba la compañera creo que fue Silvia creo que ahorita está activada ella mencionaba la encuesta CSAT en la cual pues también se mide la satisfacción del cliente pero hay otra que ahorita no tengo el dato pero esa encuesta se usa para cuando hay procesos y que tanto ha sido satisfactorio lo que es yo le llamaría en español es la nivel de satisfacción de proceso es decir la experiencia del usuario ya sea haciendo pedidos o que lo atendieran en la tienda son tres tipos de encuestas muy puntuales de satisfacción ¿verdad? en la que decía creo que fue Silvia era exclusivamente nivel de satisfacción el net promote score o NPS sirve para medir el nivel de posicionamiento por recomendación ¿sí? es como cuando veíamos se acuerdan a TripAdvisor por ejemplo dan una calificación ¿quién o sea cómo lo califican para visitar ese lugar? más o menos en esa línea va el NPS ¿ok? entonces tenemos a Kevin que nos comenta que pasar encuestas interactuar con las personas entonces vamos vamos bien pero pregunto corto mediano y largo plazo ¿qué retos tendríamos? ¿qué estrategias? es decir objetivos de acción y llamados a la acción repito el corto plazo es un año máximo dos ¿ok? un año máximo dos muchas veces nos cuesta a veces hacer planes para un año porque uno dice tengo incertidumbre apenas estoy empezando está bien pero si alguien ya tiene arriba de dos años ya tendría que estar por lo menos con un plan a corto plazo pues de ¿verdad? y obviamente contenido de redes sociales pero también pues su estrategia de crecimiento de negocio ¿ok? así que alguien más que nos comente cómo ve cómo le ha servido ahorita los contenidos y en especial este esquema de los tres grandes tipos de contenido ¿cómo va a tomar nuevas decisiones? adelante hola yo ¿quién se anima? adelante desde la clase que usted mencionó sobre cómo hacer como un plan operativo este bueno yo no lo he hecho tal cual usted lo hizo porque pues algo nuevo para mí pero por lo menos estoy haciéndolo semanal por ejemplo los sábados este digo vaya el lunes el jueves y el viernes voy a voy a hacer tres publicas tres ah publicaciones digamos historias este el tal día voy a hacer esto tal día entonces eso me ha ayudado como a a planificar digamos la semana porque ahorita lo estoy haciendo semanal y me ha servido porque llevo un orden no al no en el propio día estar viendo y qué pongo y otra otra cosa que la otra vez mencionó que este me acercara más al cliente a las a las personas que las conociera pues realmente a mí me queda muy lejos entonces por eso yo casi no 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 visito pero fui fui y este y estuve platicando con un montón de personas preguntándole haciéndoles encuestas así como se dice que que le parecen las instalaciones que que mejoras le gustaría y la verdad que nos dieron muy buenas ideas y y y traje como como estamos pensando como en remodelar de acuerdo a las necesidades o lo que hace falta eso y varias cosas que no no terminaría claro claro muchas gracias pero si me ha servido muchísimo ok si exacto como hay tantas cosas verdad pero he tratado de puntualizar aquello que se pueda instalar o realizar a corto plazo muchas gracias le agradezco mucho y mucho éxito pues en de verdad de corazón para todas y todos voy a avanzar con lo siguiente otra pregunta y con embudos hemos logrado ya ahora tener métricas porque piensas que marketing son objetivos primero es análisis estrategias y medición esos son los tres como grandes áreas del marketing analizar es como cuando presentamos un síntoma al médico no le receta de una vez entonces tenemos que diagnosticar voy a hacer el resumen rapidito digamos si yo no tengo mi plan porque me da miedo o es muy complicado empecemos con planes cortos verdad puede ser semanal quincenal etc ok eso es una cosa pero hay que hacer un análisis al hacer el análisis les decía el ter cuánto tiempo dispongo espacio emociones se ven el día a día y más que todo recursos porque eso afecta mucho a veces el estado de ánimo nos afecta por ejemplo si estamos con ventas malas estamos con pagos atrasados obviamente las emociones nos afectan y a veces uno quiera si o no nos frena porque digo no pero es que el cliente no sabe que yo estoy que se me recibo que no me llevan la manetería o que me estimaron no sé cada quien sabe y yo por eso lo puse porque mire a mí me tardó casi entre dos a tres años equilibrar todo eso el tiempo el espacio es decir los lugares donde yo tenía que tener presencia o aunque no estuviera presente llamadas etc entonces el tiempo es lo primero porque el tiempo ya está el tiempo corre y nosotros tenemos que tomar ese control del tiempo vamos bien luego el espacio los lugares donde tengo que estar las emociones que tengo que manejar no solo las mías sino que mi equipo si ya ustedes trabajan con personas pues obviamente es un equipo muy grande hay muchas emociones que peleas con los clientes peleas con los compañeros etc hay que manejar eso y por último los recursos que todo eso va alineado a veces que pasa tengo pocos recursos me desmotivo y digo ah no me no puedo implementar pero todo es relativo en la medida posible hagamos la técnica de decir con lo que tengo tengo que trabajar ok así que ese es el ter es algo que yo lo he podido ver que mucha gente y yo les digo no me agradezcan porque hay unas herramientas que ya existían por ejemplo el POEC planificar organizar ejecutar y controlar es como la es la mejor estrategia que podemos tener planificar en el tiempo planificar en el espacio planificar obviamente las emociones a veces no se planifican sino que surgen pero hay que gestionar ok como reaccionamos y por último los recursos también son tres tecnología a veces no tenemos y uno pone el pretexto que uno dice no pero es que los influencers porque tienen mejores camas que los influencers tienen no tienen pelo que los influencers ya tienen un montón de seguidores y ustedes van a ver la biografía de la mayoría de influencers no fue de la noche a la mañana que llegaron a cantidades grandes de seguidores sino que fue un proceso paulatino verdad entonces ahí estamos POEC sirve para planificar ok el tiempo organizar las personas ejecutar es decir el plan de acción y control es decir las metas así que eso sería lo que nosotros tenemos que manejar en el día a día y ponerlo por escrito un objetivo de acción pero que la audiencia también lo vaya conociendo ¿sí? ¿cuál es el ejemplo más clásico de clásico? era cuando nosotros a través del periódico somos ochenteros y ustedes se acuerdan allá por los noventas antes del 2000 nosotros veíamos en el periódico la cartelera 2, 4 y 6 y le dábamos un tirón en especial si éramos los chicos que iba a ver en vacaciones venidos de caricaturas de series ya después las películas de la noche las telenovelas entonces lo mismo sucede en redes sociales ¿qué puede esperar la gente? si nosotros tenemos ya un plan de acción y llamados a la acción entonces todo va a caminar bien no les digo perfecto pero va a caminar bien entonces eso estaría cubierto establecamos los objetivos análisis estrategias y medición los call to action depende del recorrido del comprador acuérdense que con la gente que es nueva los call to action serían conocenos síguenos en las redes conoce nuestro contenido te esperamos en nuestro qué en nuestro webinar te esperamos en nuestro live ok pero que ya haya un orden porque si no pues la audiencia que pasa llega un momento no se sigue avante no se mantiene una perseverancia entonces se nos viene abajo entonces con audiencias nuevas si usted está dando información infórmate si está dando entretenimiento pues pásala bien tenemos contenido acoplado a lo que hacemos pero con entretenimiento no solo tener todo serio que más si tenemos educación pues síguenos y aprende eso sería como los call to action más populares y que nunca van a pasar de moda audiencias nuevas ahora qué pasa con los que ya nos están comprando hola qué tal cómo están algún nombre que ustedes se inventen ahí que por ejemplo la gente del gimnasio qué tal cómo están mis power o mis powerina aquí estamos en esta sección para los que adquirieron la membresía ya tienen una audiencia verdad hacen un call to action para dar seguimiento cómo vas cómo vas con los ejercicios una audiencia ok los que ya están y para fidelización las promociones las campañas alguien mencionaba los giveaways yo les decía que sí sí en esta etapa ya de poder fidelizar pues hacer ese tipo de campañas con esos call to action no te pierdas pero eso sí ojo para que la gente filtremos verdad nosotros para todos los que adquirieron la promoción tal vez o los que están activos y no se trata de marginar sino que se trata también de centrar la atención para que las audiencias que de repente estén curioseando ahí digan hey yo quiero ser parte de esas promociones ok entonces si nosotros vamos separando nuestras audiencias todo va a caminar muy bien y muchos se van a motivar con esos call to action los verbos sí son importantes yo a equipos de venta siempre les digo que no usen frases o verbos que serían suposiciones es decir es que si yo tal cosa es que si no tenemos que utilizar verbos poderosos pues imagínense acá adquiere ya tu membresía ¿sí? estamos dando un imperativo ¿verdad? inscríbete ya se acaban los inscríbete ya no lo dudes más pero si ya nosotros utilizamos verbos así que si quieres te esperaba ¿sí? si te gusta acá estamos no ¿verdad? tienen que ser verbos de acción esa es otra recomendación descubrir registrarte comprar etcétera depende de la etapa que estemos repito si es gente que no nos conoce pues que verbos podemos utilizar para que ellos se sientan incluidos en nuestra comunicación y también puede ser corto y claro ¿verdad? mantén esos call to action que sean fáciles de entender ¿sí? pero un error muy común es que a veces no compartimos enlaces de acción es decir yo le digo ¿qué? suscríbete a nuestro gimnasio y solo eso le decimos pero si le digo suscríbete ahora tenemos plazo para la campaña de noviembre del tanto al tanto y acá te dejamos el enlace para que te conectes ahora mismo y reserves tu cubo si quieres pues más información acá está el enlace del directo ¿verdad? el enlace whatsapp para que la persona se conecte y pues ahí cierren o avancen el proceso de venta comentarios hasta el momento como vamos son las 20.38 y quisiera pues terminar con pie derecho todos los temas con los call to action como repito no nos dé no nos dé pena ¿verdad? hacerlos imperativos no hay preguntas pues los CTAs no se los olvide son call to action llamados a la acción ¿qué quiere que la gente haga? entonces y obviamente hacerlo hacerlo rápido cuando la gente ya empieza a interactuar interactuar rápido aquí viene un punto delicado aquí a veces nos da un poquito de pena pero les voy a explicar cómo hacer por si nos da miedito el tema de escasez y urgencia ¿sí? resulta que esas dos palabras escasez y urgencia van enfocadas a ofertas limitadas y conteo regresivo es decir cuando nosotros estamos insistiendo por ejemplo en la oferta limitada es porque no podemos dejar si nosotros ya programamos yo les sugería la vez pasada dependiendo el tiempo de la campaña cuánto es el pre lanzamiento lanzamiento y cierre pongamos los días correctos y estemos poniendo ese grado de de poner esa esa escasez es decir hemos puesto una cantidad y toda la gente lo hace todos ponen solo tenemos 25 solo tengo 10 solo tengo 15 pónganlo ¿por qué? porque en esa medida fíjense que nosotros como decían los militares cerramos filas ¿sí? ¿por qué? porque fíjense que si nosotros tenemos mucho prospecto que entre comillas ¿verdad? ya nos preguntó y que lo va a pensar que no sé qué ahí pues repito no vamos a lograr cerrar ventas entonces decir solo tengo tantas y fíjense que eso psicológicamente ayuda muchísimo porque vence también en nuestra mente esa mentalidad muchas veces de escasez ¿verdad? que a veces ni uno mismo cree que va a cumplir más que todo cuando tenemos metas altas ¿verdad? imagínense a alguien por ejemplo en la banca o la compañera pero estamos en whatsapp con ella pero es un ejemplo muy digno que lo puedo colocar trabajan con motocicletas imagínense ustedes la cantidad de motos que tienen que vender mensuales o no digamos un banco alguien va a decir yo trabajo en banco pues de miles carjetas de crédito crédito personal crédito hipotecario seguro de vida captación de fondos ya sea ahorro programado ahorro a plazo entonces es un portafolio bastante fuerte y si nosotros no le ponemos aparte de call to action y esa escasez pues sí porque alguien puede decir sí seguro siempre van a ver tarjetas de crédito siempre van a ver y saben dónde y les voy a dar la clave para que se motiven y vean que cómo se abre un panorama de bendiciones y de éxito es que si usted revisa la data por ejemplo del ministerio de salud usted va a ver cuántos recién nacidos cuántos infantes de la primera infancia sea de 1 a 3 segunda de 4 a 6 de 7 a 9 y va viendo por etapa que así ven las las empresas grandes obviamente porque esos números y dice sigue creciendo pues tantos van de bajada que tasa de mortalidad etcétera entonces así veámoslo nosotros es decir mucha gente hay pero qué pasa si nosotros estamos con esa mentalidad que no que está mal que el negocio está está arruinado que después de la pandemia si ya la pandemia ya pasó ok y no vengamos arrastrando esa mentalidad por eso les digo veamos lo contrario veamos que para nosotros hay sobre abundancia pero que tenemos unos cupos mínimos y tenemos que ponerle ahí ese costual ok para que decir tengo pocas cupos porque es cierto si yo no puedo tener vaya si me dijera Yahaira como no quisiera tener 500 clientes pero no le caben en el en el local pero si ella tiene un ciclo de rotación donde sabe que hay una época que de repente le baja y tenemos que volver a llenar cada cierto tiempo porque hay gente que lastimosamente pues va por temporada o por un impulso verdad de una meta y etcétera pero ahí estamos y la urgencia es que pongamos plazos y que nosotros aprendamos a respetarlo porque a veces ahí creo que fallamos pero ese ya es un tema de cultura donde nosotros decimos así pero que lo vamos a posponer y lo vamos a posponer todas las campañas no funcionan porque vamos componiendo fechas de cierre sino que si nosotros decimos de tanto al tanto proyectémonos esa mentalidad de abundancia siempre y cuando diciendo que se agotan verdad las las plazas los cupos y luego pues hasta cuándo tienen para poder hacer la acción que nosotros queremos y van a ver cómo es muy poderoso y obviamente también viene un punto que es como pero pero también a veces nos toca salir de la zona de confort es decir ya tenemos las mismas bases de datos a los mismos clientes les estamos mensajeando estamos con la misma audiencia no tenemos que ir expandiéndonos yo les ponía el reto creo que a ustedes fue que les decía hagan el 3x3 hagan cliente normal persona normal empresa y gobierno y vayan haciendo como mínimo 3x3x3 y de ahí de esos 3 van haciendo otros 3x3x3 y van a ir expandiendo ustedes lo que es el alcance que tengan de venta les parece pero hay que poner ese ese tope pues cuánto cuánto dispongo y hasta cuándo que es la escasez y la urgencia y finalizo con el conteo regresivo es que nosotros vayamos de una manera sutil tirando esa primero el tiempo que se va acabando pero también informando que ya se va absorbiendo cierta cantidad de 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 los cupos que tenemos a cuánto va si vamos al 50% apúrate vamos al 50% o quedan pocos ya apúrate etcétera ¿verdad? en las ofertas limitadas y hacer un conteo regresivo obviamente sé que algunos de ustedes que tal vez es un poquito diferente por ejemplo Alicia ella de igual manera ella está en un tema de espiritual pero de igual manera pudiera ella tener sus audiencias para cada curso que da ¿verdad? o para cada capacitación o para cada depende cómo lo quiera manejar ella también hacer como su grupo pues nosotros fíjense que algo que nos ayudó mucho fue al menos cuando he administrado diferentes tipos de negocios ¿sí? el restaurante que era inventario ver cómo estábamos los mariscos las carnes aves licores cervezas los inventarios cuando es productos y servicios pero cuando es educación que por ahí entraría Alicia es un tema un servicio es una una formación no lo vamos a poner como educación pero sí ir haciendo audiencia es decir ella que lance sus campañas para el año por ejemplo en enero es decir el curso metas para el nuevo año o desde diciembre puede hacer la campaña metas de nuevo año sana esa herida de qué no sé de escasez sana esa herida de no sé lo que se le puede ocurrir de pobreza estamos diciembre enero allá por ejemplo tema la campaña de febrero marzo qué va a hacer que ella defina su temática y así vaya haciendo la cantidad de ventas que quiere hacer de servicios por ahí sería en el caso de ella los que son alimentos pues obviamente saben sus temporadas bajas sus temporadas altas y cómo pueden hacer nuevas campañas como les repito ampliando un poquito el menú para públicos aleatorios o públicos alrededor de la oferta o de la demanda perdón que ya estamos atendiendo ahí estaríamos con el tema de escasez urgencia el compelling habla de una narrativa persuasiva y las historias auténticas hoy en día lastimosamente pues en redes sociales yo he visto mucho yo soy bien analítico siempre por lo mismo que trabajo he visto por ejemplo creadores de contenido que tienen comedia otros tienen superación otros tienen tipo novelas que copian ideas de la india de turquía o de arabia y ya las matizan para latinoamérica por ejemplo o temas no sé de casos de un poquito de sentimiento ¿verdad? pero me he fijado mucho de que hay quienes que solo lo que hacen pues prácticamente es copiar y ya no es una historia auténtica o que hacen pues contenido muy fingido entonces hay que tener cuidado de no caer en algo que no sea totalmente auténtico y a veces también por querer como maquillar es decir a veces uno dice sí pero es que como algunos influencers ya tienen experiencia lo hacen bien ya saben de guiones o ya saben de contenido y no es así basta con tener imagínense cuáles serían experiencias personales ahí podemos ver muchos muchas personas en diferentes redes sociales que muestran testimonios muestran experiencias personales y no van muy como adornadas con efectos audiovisuales sino que así al natural cuentan algo testimonio y la narrativa persuasiva es ilustrar que se va a beneficiar la persona acerca de mi marca ¿sí? si ustedes se fijan en las marcas grandes no voy a decir marca pero hay una marca de calzado que ellos por temática o ya creo que lo mencioné tienen el tema de superación tienen el tema de por ejemplo de esfuerzo ¿sí? el tema para personas que tienen capacidades especiales también tienen esas audiencias y muchas veces ese contenido marca lo que es la diferencia es una narrativa muy persuasiva y es decir nos cuentan de una manera bien sutil qué es lo que se beneficia a la gente muchas veces con nuestro producto con nuestro servicio ¿ok? entonces ¿qué valor le vamos a dar a la acción para que los clientes pues tomen esas decisiones ¿ok? vamos a ver voy a tener acá en esta parte historias auténticas no sé si alguna vez les conté que me tocó caso especial en una boda prepararon un tema muy especial en piano y fue interesante porque pues sí había tocado yo lo que son yo toco misas misas en la iglesia hay una iglesia acá en Susanate que muchos la conocen muy famosa la iglesia de Aga ahí todos los fines de semana aparte que hay bodas en la en el santuario o o en las diferentes capillas yo tengo acceso porque ellos me me llaman pues hay un hermano que es el director de ese lo que es la parte espiritual y en esta ocasión me dijo mira ahí unas personas le van a llamar porque quieren una misa y lo bonito fue de que querían dos canciones quería el mundo ideal de Ricardo Montaner y el chico quería lo que era la Champions League pero los que son amantes del fútbol saben de lo que estoy hablando pero la quería en piano entonces fue bien interesante como algo motivacional generó un impacto pues en los en los en los que ya después ya ellos preguntaron cómo era la dinámica cómo me podían contestar para que si en una boda cercana yo pudiera pues estar en piano entonces yo soy bien abierto a varias a varias acciones pues puedo tocar con piano y guitar ¿verdad? entonces pero lo que es lo bonito es que estas personas los mismos invitados compartieron esa experiencia de verlo a él que que caminaba al ritmo de espacio con esa canción en piano de la champion y cómo los compañeros de él algunos de trabajo algunos familiares caballeros se motivaron en la parte de los sentimientos de esa canción y luego pues por la parte de la chica al tocar el mundo ideal hubo como sentimientos muy bonitos dentro de alegría y tristeza y y melancolía y romantismo entonces por ahí podemos nosotros elegir a veces los mismos clientes nos piden algo como repito salir de la zona de confort a poder crear esas historias muy bonitas muy auténticas y persuadir ojo con esto persuadir no lo confundamos con insistir ¿sí? es decir si ustedes se fijan el mismo la misma temática de una historia auténtica que se está llevando a cabo porque a veces uno uno dice no porque esto solo se ve en las novelas de tal país ¿verdad? esta boda como del sueño y a veces en lo más sencillo en lo más natural o normal se pueden llevar experiencias muy pero muy bonitas ¿sí? y yo lo he vivido bastante en este en este maravilloso mundo de la del arte musical he podido en diferentes eventos llevar esa esas experiencias bien bonitas ¿verdad? así que ahí estamos con el compelling la persuasión las historias auténticas solo nos quedan dos puntos que sería mostrar resultados que ya creo que aquí mismo los cubrí acerca de nuestro producto ¿qué vendo? ¿qué hace por la gente? ¿qué hacemos en el territorio donde nosotros estamos acá debatiendo día a día en la PEN demostración de producto casos de éxito y por último interactuar y responder quiero cerrar con una historia muy interesante todos creo que hemos escuchado en la marca Ford marca Ford de vehículos pero me llamó la atención porque así han habido casos de éxito en muchas empresas internacionales y me llamó la atención y se las quiero compartir cierro con esto en la parte de la de la de la que estoy mencionando acá de lo que es esto miren resultados tangibles fíjense que Henry Ford de Ford Company este ellos no sé si ustedes sabían pero ellos fueron líderes en la venta de carbón carbón para barbacoa pero me llamó la atención porque dentro de ese espíritu que tenía de innovación Alba Edison que es un gran inventor para la historia que tampoco él inventó la bombilla sino que él la mejoró el foco que decimos nosotros lo que les quiero contar que él le armó una fábrica motores y todo para producir carbón pero algo que lo movía a Henry Ford era ese espíritu de que y ese es el éxito fíjense cuando nosotros nos enfocamos a cuántas personas yo quiero ayudar cada día ahí nos cambia el chip en vez de cuando uno dice es cierto tengo que vender mil dólares cinco mil sesenta mil etcétera resulta de que cuando nosotros nos enfocamos cuántas personas yo tengo que ayudar y él a Henry Ford lo que lo llevó a otro rubro muy diferente del vehículo él dijo quiero llevar pues a las familias que disfruten una barbacoa y por si fuera poco aparte de que se vendía el carbón pues dijo bueno si yo he creado carros ¿por qué no crear unas barbacoas? ¿ya? entonces ¿por qué traigo a colación esta esta historia? porque si nosotros podemos a las audiencias muchas veces más que demostraciones de producto podemos tener casos de éxito y obviamente también van a haber casos que yo lo veo por el lado positivo en vez de decir casos de fracasos decir casos de aprendizaje ¿sí? en todo lo que nosotros emprendamos muchas veces puede existir porque también otra frase de Henry Ford es que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo espero no haberme equivocado que esa sea la frase de él o de Alba Edison pero ahí es el éxito es el arte de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo queda claro que vamos a probar vamos a probar acá en las redes sociales y nunca va a haber un plan perfecto ¿sí? ni las grandes marcas han tenido muchos éxitos también han tenido muchos fracasos y muchos muy penosos créanme que si les gustara acá no me alcanzaría la noche ¿sí? entonces ¿cómo podemos demostrar que nuestro producto realmente funciona? que mi comida realmente a la gente le gusta ¿sí? ¿cómo puedo demostrar que mi salón de belleza y qué le ofrece a la gente? porque algo que sí es contraproducente es que a veces uno puede decir no sé decir ok acá en la zona somos los lucores somos los reyes o las reinas entonces solo decir qué resuelve qué problema estamos ayudando a la gente a resolver y qué mejor en la vida de las personas ¿sí? así sería pues la parte de esta noche reconociendo que siempre van a haber cosas que y la interacción y y el poder dar respuestas que sea totalmente una interacción con respeto una interacción con ética una interacción oportuna ¿sí? y las respuestas obviamente igual que sean esas respuestas muchas veces no son como quizás el cliente las espera pero en la medida que nos comuniquemos bien o tratemos de comunicarnos bien vamos a ir aprendiendo acerca de las de las experiencias por último acá pues responder las respuestas rápidas son las que mantienen a los seguidores pues involucrados ¿sí? y las audiencias pues reconocer que no todos los públicos van a ser iguales cada público de acuerdo a la edad de acuerdo a sus gustos y preferencias van a ser muy diferentes y esa es la razón de ser del marketing hoy en el siglo presente porque antes dice los que venimos de la mercadotecnia tradicional antes decían que las empresas producían pues al por mayor esperando que la gente comprara porque sí ¿verdad? porque yo producía X cantidad y que la gente tenía que comprar ¿sí? como decir calzado no había muchas opciones hace 30-40 años muchas opciones de calza o como que le preguntara a la señorita ¿cuántas opciones tienen ahora de calzado comparado a los años que años si vemos del 50 a los 60 60-70 y no digamos del 2000 para la fecha ¿sí? siempre van a haber muchas opciones y los que estamos en cada ruro ver si ya la gente se nos está aburriendo en los grupos o servicios como innovamos ¿algún comentario? adelante yo tengo una pregunta con gusto este los llamados de acción tienen que ser en video o o o pueden pueden ser en texto sí en todo se ocupa en GIF en texto en video eh o audio eh sí en todo tiene que ir solo que obviamente eh bien aplicado pues si 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 estoy en texto si es un post por ejemplo imagínese que usted pone un post donde están lanzando una campaña para para no solo quedarse con un formato ¿sí? más que todo cuando se hace publicidad de de audiencia para para el alcance y usted pone un post yo recomiendo lo siguiente ¿cuál sería el call to action para un post que solo es imágenes ¿cuál es el call to action? ¿qué es lo que quiero? es decir si yo estoy haciendo eh posicionamiento porque eso sí siempre se los aclaro a los productores de contenido por ejemplo si usted quiere que la audiencia conozca su ubicación ¿cuál sería el call to action? para que la gente eh por lo menos conozca las instalaciones eh ahí la recomendación sería tener que un link como les creo que se los mencioné que hay empresas que ya ocupan realidad virtual o realidad aumentada nosotros que no tenemos quizás ahorita realidad aumentada por lo menos eh que le pudiéramos ofrecer digamos que conoce nuestras instalaciones colocar un texto un texto y poner el call to action que visita un tour virtual aunque no sea realidad aumentada pero que yo tenga un link donde pueda haber grabado un tour acerca de las instalaciones donde presente las máquinas de de spinning si tienen conoce las las pesas conoce o sea eh por ahí sería si ocupo texto a dónde lo voy a llevar que call to action si es conoce si ahora si yo le digo conoce nuestros eh oferta de de suscripciones obviamente lo voy a mandar a un catálogo de por lo menos las tres suscripciones que son las las yo siempre lo califico en cuatro siempre voy a ir a producto estrella y vaca lechera si no saben eso pues eh en un momento eh al final yo les puedo mandar la matriz esa matriz todos los mercadólogos la ocupamos para ver qué producto va en en alza es porque es un producto estrella que se está lanzando y la vaca lechera es cuando ya tiene una madurez en el mercado entonces ¿qué quiero? si yo quiero que conozca a través de un texto mi mi oferta de suscripción entonces le doy el call to action a dónde lo llevo ¿sí? si es a a la página web o si tengo blog o eh que simplemente pues pueda descargar un brochure digital ¿sí? pueden hacer un brochure digital pero eh llevar un call to action ¿sí? ahí depende de lo que estén haciendo la publicidad así es el call to action ¿ok? gracias orden ok y si son videos de igual manera eh hay que ser pues estratégicos que es el call to action que yo voy a que voy a la palabra clave que voy a ocupar para call to action ¿sí? si es suscripción si es cotiza si es visita eh pero más que todo tengo que poner los links que me van a ayudar a la audiencia a que pueda hacer esa acción ¿sí? de hecho yo les había prometido lo de lo de swipe up pero hay un problema que esa esa versión que ponen estos influencers de hecho tuve problemas e hice una prueba eh lo hice en Instagram el primer problema que encontré es de que solo permite un sticker es decir si yo utilizo un sticker de audio solo me pone la música y pongo la historia no me permite hacer el click y quizás no lo considero un swipe up porque si es un link pero que hay que darle el click no es como los swipe up en los cuales son como como botones eh que está habilitado para audiencias grandes si se puede hacer y si gustan pues eh ahí si yo les puedo eh poner ahí la 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 en formato de de tipo PDF les puedo mandar los pasos como pueden probar eh los links pero son enlaces normales los cuales eh yo ya lo probé yo puse mi cover favorito de Nicho Hinojosa y puse una foto donde estoy tocando el piano y puse link para que la gente le diera click y si efectivamente funcionó porque la cantidad de vistas que tenía antes de lanzar el la prueba que hice como a un par de minutos ya habían como siete ocho personas que si habían ido a YouTube a ver el video entonces si funciona yo se los puedo eh colocar en formato PDF o eh grabando pues eh la pantalla de celular creo que va a ser más práctico yo se los voy a mandar hoy y van a poder tener una opción enlaces dentro de historia donde usted diga a dónde lo quiere mandar si lo manda a YouTube si lo manda a Facebook en la página web o a un grupo de WhatsApp que hoy muchos así están haciendo ya lo mandan a un grupo privado pero que solo dejan que los administradores eh puedan escribir y que pueda recibir eh información y ya si ustedes quieren personalizar ya le ponen la opción que se contacte a un a un o un chat eh aparte si esas son como las opciones más prácticas de historias con enlace comentarios algo otro comentario estamos a las 21.05 terminaríamos a las 21.10 para que nos cuente por lo menos la hora de acción comentarios adelante creo que todo está entendible licenciado y con respecto a lo de los videos que dice los call to action algo que sirve para toda empresa que he visto bien seguido en salones en gimnasios en las clínicas es que hacen un video de cómo llegaría yo como cliente al lugar y es en el video grabando desde que salen un punto X por ejemplo metro centro ¿verdad? hacia el lugar donde van donde quieren ir o donde está ubicada la clínica el gimnasio el comedor entonces a mí sinceramente en lo personal me ha servido porque a veces es por demás ni con el maps no doy con el lugar ya cuando veo como puntos de referencia ah no pues ahí es digo ya conozco ahí ya no veo nada ya sé dónde es entonces con esos videos me he ubicado bastante y creo que eso serviría prácticamente para todo para tenerlo así como en los anclados en Instagram uno tiene la opción de anclar unos videos eso sería como algo de de sumar a la a nuestras páginas o a nuestras redes sociales excelente gracias por recordarnos porque si la mayoría están ocupando esa técnica y ayuda mucho de hecho vi una marca no me acuerdo cuál era pero que andaban ahí por el platillo Merliot y decían tú sales de no me recuerdo pero en un punto bien famoso Merliot y bajaron toda la no sé se me escapaba la chichipán creo que es esa y decían bajas acá llegamos acá y te vas acá si alguien ya ha transitado por ahí pues obviamente en autobús en moto en carro se ubica rápido pues porque ya es visual y es de acción y qué bueno que usted lo pone ahí cómo lo haríamos pues sería de hacer el contenido cámara normal y después se adelanta las revoluciones ahí este hay formas en las aplicaciones en Capcom Power Editor usted puede hacer trabajando y en su momento ya le le pone el efecto de que corra a una alta revolución para que se muestre y va con una voz ahí sí recomendaría una voz en en off ¿sí? hay quienes lo graban totalmente está bien cualquiera de las tres opciones una sería que sea la voz directa como va tal vez una musiquita ok partimos del punto tal y vamos por la avenida tal llegamos acá te ubicas y ya muestra un punto de referencia y cruzas para acá papá papá pero tampoco lo hagan demasiado largo pues de que se van a ir a 10 kilómetros allá lejano y empezar a a menos que ojo a menos que usted quiera a a una audiencia que se fuera del del municipio se pudiera hacer por lo menos puntos más largos pero ahí sí un poquito más editado es decir si salgo del kilómetro 10 tal vez un kilómetro y ya pone un punto de referencia y así lleva un poquito de trabajo pero se puede hacer para distancias cortas y distancias un poquito largas esa es una opción y voz directa la segunda una voz en off es decir que va el video rodando música y se le monta la voz cuando dice voz en off es porque como ya hace el guión de los puntos porque como uno a veces lo hace espontáneo no es que ya lleve el guión esa es la segunda forma y la tercera sería si tener pues si es posible pues en un map ya sea la ruta es decir que puntos a b c d voy a exponer pero ya llevo planificado y un poquito el guión más o menos para calcular los puntos que voy a mencionar esa sería la tercera y una cuarta quizás que algunos lo han hecho así para no salir en video normal como repito esa no sería tan recomendable pero yo he visto que si lo han hecho algunas personas en redes sociales es que utilizan una aplicación parecida al Waze en la cual pues marca el recorrido pero es el muñequito el vehículo que va sobre el mapa esa es una cuarta opción que si la he visto pero pero ya queda a discreción creo que sería súper mejor que se vea en vivo y en directo las las imágenes así que comentarios finales así me tocó despedirme el miércoles pasado para whatsapp y hoy me toca despedirme y decirles que un placer haberles conocido y si Dios permite en un momento saludarles ahí en sus negocios en sus empresas pues tienen las puertas abiertas para poder ofrecer ya una consultoría personalizada para sus negocios emprendimientos y empresas comentarios finales siempre la técnica fin objetivo interesante y negativo alguna voluntaria voluntaria para cerrar esta sesión yo solo agradecer por aunque me he conectado un poquito tarde a veces el poquito tiempo que me he logrado conectar ha sido bastante sustancioso y me ha servido de mucho y pues nada más agradecerle por tomarse el tiempo de explicar a cada uno y pues nada que ha sido de bastante provecho y lo felicito ha sido un buen profesor muchas gracias Silvia muy amable de verdad que todos y todas pues también son unos excelentes profesionales verdad no los considero mucho así como como alumnos así tan tan jóvenes sino que ya estamos algunos de diferentes edades pero que ya también tienen mucha experiencia en ventas en marketing en las acciones públicas les mando pues un fuerte abrazo y mis mejores deseos entonces Silvia contenta satisfecha alguien más para cerrar y nos vamos a pedir una canción corta adelante muchas gracias todo bien ok excelente Yahaira estamos calidad y muchas gracias por todo este voy a poner en práctica muchas cosas que he aprendido y espero que nos veamos en otros cursos más adelante primero Dios y gracias por todo y por enseñar que las cosas se vean fáciles aunque no lo son pero se nos hace bien práctico y esa forma hace que uno como que lo aprenda mejor y lo entienda mejor porque a veces son temas un poco complejos pero muchas gracias y nos vemos pronto muy bien así que una feliz noche y a petición de Briseita de solo una canción que piense que si ahorita hay una canción viejita y tiene un gran mensaje solo le voy a cantar un pedacito de la estrofa y un pedacito del coro porque nos hace referencia a que estamos de paso y dice así nada te llevarás cuando te marches o se acerca el día de tu final vive feliz ahora mientras puedes tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar siente correr la sangre por tus venas se la pueden verdad siembra tu tierra y ponte a trabajar oiga siembra tu tierra pon tu contenido en redes sociales deja volar libre tu pensamiento deja el rencor para otro tiempo las emociones fuera las emociones negativas y echa tu barca navegar así que vamos todos juntos abre tus brazos fuertes a la vida no dejes nada a la deriva del cielo nada te caerá no van a caer los clientes del cielo ahí estamos así que trata de ser feliz con lo que tienes vive la vida intensamente y lo más importante luchando lo conseguirás lucha 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 y no te des por vencido así que un abrazo espero pues estar ahí en su historia así que saludos bendiciones gracias por los corazones saludos a Bella Cristina Silvia Kevin Alba Nicole Ever Rosa Daniela Dennis Reina Elizabeth Nancy Alejandra muchas bendiciones y nos vemos pronto si Dios quiere feliz noche un placer un placer muchas gracias para ser viles para ser viles bendiciones saludos 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 saludos